A continuación, Ecuador Agropecuario. A continuación, Ecuador Agropecuario. Un programa dedicado al hombre que trabaja la tierra, a los ecuatorianos que contribuyen con su trabajo fecundo, el engrandecimiento de nuestra patria. Ecuador Agropecuario, con mensajes prácticos de gran utilidad para los agricultores de todo el país. Ecuador Agropecuario, con el auspicio de... En esta mañana en la Sierra Ecuatoriana, estamos con cámaras de Juan Javier Castellanos y la empresa Ecuacímica. Y muy bien acompañados, ejecutivos del INEAP y ejecutivos del MAGAF, que me ha dado mucho gusto estar con ellos. Vamos a conversar con el jefe nacional de la PAPA, el señor ingeniero agrónomo Eduardo Santamaría Robles, de la empresa Ecuacímica. Señor ingeniero, gracias por estar con Ecuador Agropecuario. Jefe nacional del programa de la PAPA. Y ahora vamos a hacer jugos y jugos de mora. ¿Cómo nos va en este cultivo? Buenos días al programa Ecuador Agropecuario, especialmente pues a la señora Judi de Ibarra y al don Juan Javier Castellanos. Con usted hemos recorrido muy buena parte de nuestro país. Nos ha acompañado a los páramos, casi a 4 mil metros de altura. Y ahora estamos, como usted dice, con otro cultivo completamente diferente de la serranía, la mora. Y como usted puede observar, aquí estamos realizando un trabajo con la posibilidad de mejorar calidad y rendimiento de la fruta. Nos acompañan estas personas que tienen ese deseo, ese interés de que nuestra actividad, nuestro compromiso les pueda ayudar a salir adelante. Hay muchas cosas por hacer, pero el espíritu de empeño, de dedicación que ellos le ponen, es lo que también nos anima a nosotros para estar aquí junto a ellos. Ingeniero, yo veo algo en ellos, algo que ellos lo perdieron hace mucho tiempo atrás. Porque nosotros, hace unos veintipico de años, y no quiero decir más porque ya me estoy haciendo viejita. Ellos decían, a los ejecutivos del MAGAP no los conocemos. Señorita, no sabemos quiénes son ni por dónde están. Pero ahora me da gusto. ¿Por qué razón? Porque los ejecutivos del MAGAP ya están aquí. Esto demuestra que es posible compaginar trabajos de la empresa pública con la empresa privada. Y hacer una obra en beneficio del bien común, que son los agricultores. Entonces, trabajamos probablemente independiente hacia el agricultor, cuando deberíamos aunar esfuerzos. Y de esa manera se facilita el trabajo, la actividad. Se aunan las técnicas que cada uno poseemos, las virtudes o los defectos también, para salir adelante, en beneficio del agricultor. ¿Qué esperan ustedes como profesionales? Es otro cultivo, que prácticamente está saliendo. Está saliendo a flote, tanto en mercados, como también en industrias jugueras, llamemos así. Pero, ¿qué están esperando ustedes como técnicos? Hay que buscar las posibilidades de explotar otros recursos que dispone el Ecuador. Y que en ese sentido, pues, somos bendecidos del cielo. Tenemos tantas cosas que ofrecer y en ocasiones no nos damos la oportunidad de ver otros horizontes, otros sitios de trabajo. Y ahora ha sido esa oportunidad, venir al sector este de aquí de Saraguas y del Guarumal, para ver una realidad. Y esa realidad es de que hay gente dedicada de lleno al cultivo de la mora. Un producto que puede ser explotado y que puede ser consumido nacionalmente y probablemente a nivel internacional. ¿Cómo es este, digamos, este matrimonio de a tres? Porque son del INEAP, son del MAGAV y ustedes de Coquímica. La unión hace la fuerza. Entonces, como les decía hace un momento, cada quien tiene sus cualidades del INEAP con la investigación. Los técnicos del Ministerio de Agricultura, su trabajo cotidiano, ellos están más tiempo con nosotros, junto a los agricultores, viendo que se hagan las cosas. Y nosotros, por supuesto, aquí, viendo la posibilidad de que los agroquímicos sean correctamente utilizados y podamos sacar una fruta de calidad. Entonces, esta unión es un compromiso que nos hemos hecho aquí los técnicos de sacar adelante este proyecto. Y lo estamos haciendo con mucho gusto. Venimos cada 21 días y esperemos de que sea bien aprovechado por esta comunidad. Señor ingeniero, con todo respeto. Ustedes, los ingenieros agrónomos, son dedicados a la tierra, al suelo, a ensuciarse las manos. Pero ahora, en este día, yo lo he visto de pintor. ¿Qué estamos haciendo? Ah, sí. Sí, es una novedad probablemente coquímica que hace agarrar una pintura. Y esta pintura es un nuevo producto que Ecoquímica va a ofrecer al mercado, al agricultor. Vemos de que se necesita que las cercas que se utilizan en los porteros, que las cercas para aquí, para la mora, para realizar el tutorial, pero en poco tiempo se degradan. Con este producto, lo que pretendemos es alargar la vida útil de los postes que se están utilizando. De tal manera que la gente no tenga que invertir cada año en renovar esos postes, sino que probablemente se pueda triplicar esa vida útil. Y otra manera también, por ejemplo, de preservar la naturaleza. Ya no vamos a cortar postes cada año. Probablemente vamos a tener la oportunidad de cortarlos cada tres años. Entonces, invito que esta pintura, que se llama pintagro, pueda ser aprovechada adecuadamente. Y no solamente para lo que son los postes de madera. Puede ser utilizado en materiales de metal para evitar la corrosión. Puede ser utilizado en las herramientas que son de trabajo en el campo para evitar la corrosión y tengan más vida útil las mismas. El producto se llama pintagro y de muy fácil, muy fácil aplicación. Ingeniero, yo diría también, si estamos utilizando en este caso los postes, estamos utilizando también la madera. Y si, usualmente, tanto en postes como en madera de aquí, que son los puntales para hacer el tutorial de la mora. ¿Como que estamos ahuyentando ciertas plaguitas y enfermedades o no? Lo que, en el caso de los postes, vamos a ahuyentar la polilla. Porque no va a permitir que estas ingresen y dañen los postes en corto periodo de tiempo. En el otro caso, no. No, las plagas, las enfermedades de los cultivos siempre estarán ahí presentes. Y por eso, como ecuaquímica, nuestra responsabilidad de que utilicen los mejores productos y de la forma más adecuada. ¿Qué vida útil tiene esto? La vida útil de un poste puede tener, según lo que estoy conversando aquí, puede tener unos tres años. ¿Cuál es el mensaje para el agricultor? Ahora estamos trabajando en mora. Que los amigos que están aquí presentes, no se desanimen. Que pongan en práctica las cosas que estamos realizando. Y a ellos mismos les estamos haciendo trabajar en la fertilización, en poner los productos para el enraizamiento. Las próximas capacitaciones serán en el manejo de las plagas. De las enfermedades que los identifiquen correctamente, cuáles son los productos más beneficiosos, las dosis correctas, los momentos de aplicación. Entonces, todas esas cosas a la final tienen que heredarnos. Porque nosotros no vamos a estar todo el tiempo con ellos. Así es. Muchas gracias, señor ingeniero. A usted es muy gentil y gracias por haber venido por estos caminos. Así es. Yo creo que Diosito nos trae, pero así agarraditos, ya para que no nos vamos abajo. Gracias, señor ingeniero. Muy gentil, gracias a usted. Estamos en la costa ecuatoriana, Ecuador Agropecuario. Esta es la provincia del Guayas, el cantón Pedro Carbo. Este sector es Barranco Amarillo. Con cámaras de Juan Javier Castellanos y la empresa Eucoquímica. En esta mañana con la ingeniera agrónomo Rosita Paredes Montero. Ingeniera, gracias por estar con Ecuador Agropecuario. Prácticamente el testimonio de doña Anita es el fiel reflejo de ustedes en lo que se relaciona al trabajo. La señora está muy contenta con este cultivo. Ha tenido siempre la asistencia técnica de parte de ustedes. Esas responsabilidades día a día, en este caso del ingeniero agrónomo. Porque si sembramos, tenemos que cosechar y la cosecha tiene que ser buena. Pero, ¿cómo nos manejamos? Prácticamente no tuvimos lluvia. Prácticamente, a nivel de lo que es de la provincia de Manaví, se secaron cualquier cantidad de hectáreas de maíz. Y no tuvieron prácticamente, en este caso, no hubieron frutos. Pero, aquí todavía tenemos. Aquí todavía se puede trabajar. Pero, ¿qué nos puede decir el técnico de Ecoquímica? Inicialmente, siempre se le dice al agricultor y con todos los agricultores trabajamos directamente con los líderes de todas las zonas. Además, la base de esto, lo fundamental de tener una excelente producción, viene desde la fecha de siembra. Siempre les decimos a los agricultores la fecha de siembra, cuál es la fecha de siembra ideal, para que nosotros podamos alcanzar las máximas lluvias y podamos tener una producción. La producción es el índice, es el máximo que nosotros queremos sacar para que ellos también complementen su día a día. Los agricultores de Pedro Carbo viven el verano de todo lo que producen en invierno. Nosotros a los agricultores les ofertamos dos tipos de bancas, la banca privada y la banca pública, por medio de los programas del MAC, del Ministerio de Agricultura y Ganadería. La más eficiente siempre ha sido la banca privada, que es la que nos ha dado mejores resultados. La banca privada nos oferta créditos más oportunos que la banca pública por los sistemas que se manejan, pero nos ha resultado. Tenemos cultivos muy buenos, tenemos cultivos regulares y tenemos cultivos malos, diferentemente por lo que nos ha pasado. El clima es un factor incontrolable. El clima no se puede controlar. Lo que nosotros hemos podido hacer es poderlos capacitar, darles asistencia técnica, manejarnos visitándolos uno a uno, tratando de agrupar a todos los agricultores para que todos sean beneficiados de todos los programas que nosotros hacemos. Nosotros, aparte de visitarlos, también nosotros les damos asistencia técnica por medio de días de campo. Nosotros establecemos parcelas demostrativas donde damos el mejor de nuestras producciones, donde nuestras parcelas son la vitrina, lo que va a mostrar de nuestras variedades. Ahora, ingeniera, digamos algo. ¿Qué se implementó aquí? ¿Qué paquete tecnológico implementamos aquí? Porque prácticamente Coquímica tiene un abanico, en este caso, de insumos de productos que son altamente rentables para el agricultor, porque el modo de acción no es que es bueno, sino que es excelente de acuerdo al buen uso y manejo de los mismos. ¿Qué se implementó aquí, ingeniera? Bueno, aquí este es uno de los paquetes aprobados por el MAC. Este es un paquete completo. Nosotros tenemos, iniciando por un saco de semillas de 60.000 pepas que cubren para una hectárea con distancias de siembra de 80 por 20, 80 por 25, dependiendo lo regulado por el agricultor. Tenemos 15 sacos de fertilizantes, eso quiere decir 4 de mezcla inicial, una mezcla que ya está probada aquí en la zona, 8 sacos de fertilizantes nitrogenados. Siempre le digo al agricultor, no es uria, es un fertilizante nitrogenado. Y un saco de azú fértil que trae micro y macronutrientes que la planta también necesita. Tenemos 3 insecticidas, tenemos 3 herbicidas, un fungicida. ¿Recuerda los nombres, ingeniera? Por supuesto, tenemos en insecticidas, tenemos match, en geo, afir. Fungicida tenemos taspa, herbicidas tenemos ranger, tenemos hesaprin. También lo incluimos ahí al Proltop, no les pusimos en el paquete, pero la mayoría de agricultores lo compraron como un pendimentalín. Aparte de eso, un desinfectante de suelo, también tenemos abonos foliares, como es el Neufol Plus, Neufol Boros, Citoquín, Neufol Calcio. Una gama amplia de productos, aparte de eso también complementamos con pos-emergentes, aplicaciones pos-emergentes de herbicidas como el Nicosan. Una gama que nosotros le damos al agricultor, paquetes completos, diferentes productos. Y lo mejor que todo, lo que queremos más que todo, la capacitación es que nosotros le damos para que ellos puedan aplicar dosis y productos en las edades, en las épocas exactas, para prevenir, más no para controlar cuando ya está avanzado. Siempre le hemos puesto esa cultura al agricultor. Prevengamos para que no tengamos bajas en producción. Ahora, lo más importante diría yo, estamos viendo por el problema de la sequía. Sin embargo, tenemos buena producción. Pero, ¿qué hicimos en nutrición? La mayor parte de los agricultores, los agricultores que les gusta que su cultivo sea al 100%, siempre utilizan los tipos foliares, los abonos foliares. Son un complemento de nutrición. Los abonos foliares no sustituyen el abono edáfico. Los foliares lo que nos hacen es desestresar la planta, ayudarnos a que la planta no entre en un periodo de estrés, un periodo de dormancia, para que la planta siga su ciclo normal. En el momento en que tenemos una sequía de 35 días, los cultivos que fueron sembrados en épocas tardías, es decir, épocas del 20 de febrero hasta el 5, 10, 15 de marzo, esos cultivos son los que no han podido producir justamente por la época de siembra. No más por la variedad. Aunque la variedad se comportó tan bien... ¿Cuál es la variedad de ingenieras? Tenemos el 75-00 y el 70-88. Los dos cultivos nos han dado excelentes resultados. El 75-00 es nuevo en esta zona. Vamos a esperar las producciones para que demostrara al agricultor que es lo que nosotros tenemos. Materiales resistentes, como un barro duro, como lo dijo Doña Anita, con 30 días los materiales seguían vigorosos, seguían verdes, no presentaban mayor síntoma, no presentaban quemas, no presentaban problemas de enfermedades, no presentaban problemas de bacterias. Prevenimos, siempre prevenimos. Hicimos una aplicación preventiva a los 35 días del cultivo para prevenir bacterias y hongos, entonces tuvimos cultivos sanos. De toda la sequía nos ha afectado, no decimos que tenemos al 100%, pero sí tenemos un 80-90% de producción de lo que nosotros esperábamos tener. Entonces, estamos conformes, después de todo lo que ha pasado, con situaciones incontrolables, porque el clima es incontrolable, exceso de lluvia, falta de lluvia, no lo podemos controlar. Entonces, tenemos producciones buenas, tenemos agricultores satisfechos y más que todo los agricultores están conscientes de que el crédito oportuno es la base para que ellos puedan sacar una buena producción y puedan hacer una buena siembra. Muchas gracias, ingeniera. Gracias a ustedes. Estamos en la provincia del Bambura, el cantón Espimampiro, este sector es el Inca, con cámaras de Juan Javier Castellanos y la empresa Ecoquímica, en esta mañana con el asistente técnico comercial de esta empresa, el señor ingeniero agrónomo Gabriel Romero Cervones. Señor ingeniero, estuvimos ya donde se desarrollan las plantitas, ¿no es cierto? En el invernadero donde prácticamente hemos puesto la semilla y nació la plantita. Ahora ya estamos donde la planta está creciendo. Yo quiero que usted mencione, este es una plantación de tomate, un invernadero de tomate, pero queremos que usted nos diga características del mismo y según el agricultor que ya cultivó esta variedad del año pasado, dice que le fue muy bien y que estamos trabajando para prevención de plagas y enfermedades. Así es, buenas tardes, nuevamente gracias por la entrevista. ¿Qué hicimos aquí? Estamos en la zona de San José del Inca y la altitud está aquí a 2.800 metros sobre el nivel del mar. ¿Por qué menciono esto? Este material aquí las noches o las tardes suelen ser demasiado frías. Una de las características que muchos de nuestros agricultores preguntan, ¿cuaja en frío? Bueno, este tomate cuaja en frío. Entonces no hay problema por ese lado. El año pasado, don Raúl, se le hizo un ensayo aquí en esta zona, precisamente escogiéndolo por la zona, por la altura, por muchos factores, para poder dar un manejo diferenciado y ver cuál es el comportamiento del material. El año pasado tuvimos una excelente producción aquí, pese a que fue casi con el manejo del agricultor. En este lote que estamos viendo ahorita, es básicamente intervención 100% ecoquímica, la experiencia del agricultor y la experiencia de seminis con el material nuevo para introducir aquí en la zona. Don Raúl mencionó, estamos echando líquidos, estamos echando productos, pero queremos que el técnico nos mencione qué productos que estamos usando. Ok, empezamos desde la etapa de vivero, desde el plantulador. La planta se le exige, o se le pide en este caso a los productores de plántula, que vengan ya incorporado el bolean flexis, que es básicamente para prevención de mosca blanca y enrollador. Entonces lo ideal es que haya mayor control de la aplicación en vivero. Entonces este lote se procuró hacer esto y todos los que hemos venido desarrollando, primero, para empezar de ahí. Eso nos da una duración de 15 a 20 días en campo. Eso quiere decir que ya viene vacunado. Residualidad. Exacto. Y ya viene vacunado y no tenemos inconvenientes a lo largo del desarrollo de cultivo. De ahí a unos 15 o 20 días volvemos a hacer la segunda aplicación, que ya lo hace en campo, drenchado al tallo de cada planta. Con el fin de que se incorpore, esté en el sistema, cualquier ataque de una vez sea controlado por el insecticida. Después ya nos fuimos con temas de enraizantes. Usamos también RAIFOS, Citoquín, que básicamente para tener una buena masa radicular. En este cultivo no vendemos hojas, vendemos frutos y la planta consume por la raíz. Entonces, todo lo que se haya trabajado en el sistema de fertilización viene incluso con un análisis de suelo previo, cuadrada la fertilización por elementos y trasladadas a kilos para que la agricultura haga una aplicación semanal de tantos kilos de cada elemento durante todo el ciclo del cultivo y basado en el acompañamiento nuestro para el tema de control fitosanitario. Ya le hablé de Bolian Flexi, ya vamos con la aplicación de Actara, que es básicamente para minimizar el ataque de mosca blanca. Hay también serios y fuertes presiones de mosca blanca en esta zona. El tema de ceniza de oído, que también es una problemática que suele atacar ya alrededor de los tres meses en adelante. Pero es básicamente manejo de invernadero, manejo de humedad relativa del ambiente y aplicaciones preventivas. ¿Y qué pasa con nutrición, que es lo más importante? El tema de nutrición, armamos la nutrición basada en el estado fenológico del cultivo. Entonces desarrollamos en cuatro fases, establecimiento, desarrollo foliar, inicio y finalización del cultivo. Inicio de llenado y finalización del cultivo. Entonces de ahí se hace en base a la curva de extracción del cultivo. Entonces sabemos que el tomate al inicio empieza por explicar, de nitrógeno alto, después comienza a descender, sube potasio, sube magnesio y otros elementos. De acuerdo al estado fenológico. La fertilización está basada en la extracción del cultivo y en el desarrollo de este material. Entonces ahí se hizo unos refuerzos. Todos los materiales tienen alguna debilidad en algún momento. Entonces ese es el complemento en campo, con nutrición. Ahora lo que tenemos que mostrar aquí también es, todo este campo es de esta variedad de sémenes. Pero estamos viendo también que, no estamos engañando en este caso al agricultor, hay uniformidad de planta, uniformidad de siembra. Exacto. Hay que rescatar mucho el tema de la uniformidad, de lo que hablamos anteriormente. Partimos desde el semillero. Entonces la planta tiene que venir aquí lo más uniforme. Y al momento que usted ingrese a un verdadero, las plantas tienen que ser lo más homogéneas posible. El verdor de una planta, las condiciones ya a nivel de clorofila y de todo el tema de la planta es importante. Una planta con una hoja menos es una merma en la producción final. Entonces eso es lo que logramos aquí, tanto de insectos como de hongas. Entonces la uniformidad, la nutrición y el manejo fitosanitario es lo que vamos a lograr al final en una excelente producción. Lo ideal es obtener un kilo por cada piso. Recomiendan algunos que logremos por lo menos unos dos kilos plantas, para por lo menos tener unas 200 toneladas por hectárea de tomate, para ser rentables y estar en óptimas condiciones en este cultivo. Primero porque la inversión es bastante alta, tenemos un fertirriego y usamos fertilizante especializado, que es muy diferente a otros cultivos, que normalmente por la fenología del cultivo no usan este tipo de fertilizante, o al menos todavía no están al nivel técnico, que es el cultivo de tomate reñón bajo un domingo. Muchas gracias, ingeniero. Ecuador Agropecuario Ecuador Agropecuario En la sierra ecuatoriana estamos con la empresa Ecoaquímica y Cámaras de Juan Javier Castellanos. En esta mañana en la provincia del Cotopaxi, el cantón Sicchos, esta parroquia se llama Chuchilán. Y hemos asistido a una asistencia técnica, en este caso brindada por ejecutivos del MAGAP, la empresa Ecoaquímica y el Instituto Nacional de Investigaciones Agropecuarias. Estamos con uno de los técnicos del MAGAP, técnico de campo, se trata del señor ingeniero agrónomo Luis Martínez Martínez. Señor ingeniero, gracias por estar con Ecuador Agropecuario y gracias por la empresa privada que está involucrada, digamos por la empresa pública que está involucrada en este caso en el campo. Hablamos específicamente en el cultivo de la mora, porque estamos trabajando con ellos. ¿Cuál es la obligación que tenemos como servidores públicos? Buenos días. No sería tanto una obligación, sino nosotros como servidores públicos y técnicos del campo del Ministerio de Agricultura, lo fundamentalmente que estamos realizando aquí es las asistencias técnicas, con la finalidad de poder mejorar la producción, que eso va en beneficio de nuestros agricultores. Y uno del rubro principal con el que estamos trabajando dentro de esta parroquia es con el cultivo de mora. Y en coordinación con la empresa ecuaquímica y los técnicos del INIAP, hemos realizado ya algunas intervenciones aquí en distintas comunidades de aquí de este sector, en la parte de Saraguasi, Yanayacu y este sector que se llama Guarumal, en la cual ya se han implementado tres parcelas demostrativas de mora, para la cual hemos estado interviniendo cada 21 días entre las tres instituciones. Y nosotros como técnicos del Ministerio estamos cada 15 días realizando los seguimientos respectivos en cada una de las parcelas, con la finalidad de evaluar de cómo estamos con el avance en las distintas parcelas en las cuales se implementó nuevas tecnologías. ¿Qué tan bonito ha sido trabajar con INIAP y en este caso con ecuaquímica? Es prácticamente una unión del servidor público, en este caso ustedes, con las empresas, con el INIAP que ahora es autónomo y también con la empresa privada que es ecuaquímica. Es una experiencia muy buena, porque entre las tres instituciones hemos llegado a tener un pensamiento en común. ¿No hay peleas? No, no, el cual va en beneficio y se busca un mismo fin. En este caso el mismo fin sería mejorar la productividad y como le dije anteriormente, buscar mejorar los ingresos económicos y buscar el buen vivir de cada una de las familias en las cuales se está interviniendo nosotros como Ministerio y las otras instituciones que anteriormente se mencionó, en este caso el INIAP y ecuaquímica. Ojalá Dios quiera que con el tiempo logremos hacer algo y tendríamos que hablar en este caso con los ejecutivos de ecuaquímica para poder regresar y ver la producción de todas estas comunas que nosotros hemos visitado estos días que hemos estado aquí, porque en realidad, ingeniero, llegar acá es muy sacrificado. Uno prácticamente peligra la vida con semejantes carreteros, pero también sería algo importante, en este caso en el Ministerio de Ambiente o a la persona que le corresponda en el Estado, mejorar estos caminos. Sí, como usted claramente lo dice y lo manifiesta, las condiciones de los caminos son totalmente complicadas para el ingreso. Para el ingreso es por eso que sí es un poco complicado y también para los productores que puedan sacar su producto. ¿Cómo ven ustedes? Ustedes son, yo le decía en este caso al ingeniero del INIAP, ustedes son los profesores, ¿cómo ven estos alumnos? Sí, muy empeñosos, los cuales están realizando con sus propias manos las actividades. Y usted sabe que una vez que se realice con las propias manos las actividades, uno aprende más y quiere más, porque no es lo mismo enseñarles en una aula donde solamente se les pizarrón y tiza, sino las cosas se las aprende haciendo. Ese es lo que siempre me ha llevado yo en la mente, es por eso que se trabaja directamente en campo con los agricultores. Muchas gracias, ingeniero. Igual, Manuel. A usted. Video Radio Producciones presentó Ecuador Agropecuario, un programa dedicado al hombre que trabaja la tierra, a los ecuatorianos que contribuyen con su trabajo fecundo, el engrandecimiento de nuestra patria. Ecuador Agropecuario, con mensajes prácticos de gran utilidad para los agricultores de todo el país. Ecuador Agropecuario, con el auspicio de... Ecuador Agropecuario, con el auspicio de...